Y otra vez Rosalosa Esta es la nueva esencia de la cumbia en Puebla Baila muy rosa A ver que música tan sabrosa Oye, oye Oye como suena Y en los estudios Ría Récord A ver que música tan sabrosa A ver que música tan sabrosa A ver que música tan sabrosa ¡Gosa, goza! ¡Ja, ja, ja! 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 Revilla Récord La marca de los éxitos Los Ángeles